Antes que nada, buenas tardes, doctora, y gracias por la amabilidad, ¿verdad? Porque este no es un horario muy oportuno, tenemos generalmente algunos portazos telefónicos al respecto, así que gracias, muy amable nuevamente. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? No, no hay problema en el horario, generalmente trabajamos por hoy a esta hora. Sí, sí, la verdad que es unidad bastante abierta al respecto. Perfecto. Doctora, queríamos actualizar el caso Ramón González Daer, ¿será que hay condiciones de hacer un breve repaso? Sobre todo teniendo en cuenta esto que una vez más sale a luz en este caso, que son estas escuchas, estos audios, que obviamente los difunde y los socializa un medio de comunicación, pero de alguna forma sí, de manera escandalosa, revelando más información en torno a cómo procedía aparentemente este señor Ramón González Daer y cómo presionaba la estructura en general, tanto a la policía o de alguna forma recurría a la propia estructura judicial para atemorizar a las personas que operaban con él o que eran sus víctimas finalmente. Sí, estuve escuchando un poco, si bien a grandes rasgos las noticias no tuve tiempo de escuchar todo, pero sí, desde ya que nosotros tenemos suficientes indicios, es por eso que habíamos ampliado la imputación en contra del señor Ramón González Daer por el hecho posible justamente de extorsión, teniendo en cuenta que presumimos que era una manera en la que él extorsionaba a las personas para obtener un lucro económico. Doctora, y en este caso usted presentó esta ampliación de la imputación, bien lo mencionó por extorsión, si podrías comentarnos uno, cuál sería la descripción de los hechos respecto a este tipo penal y también respecto al pedido que usted hizo, porque solicitó, tengo entendido, el arresto domiciliario al momento de presentar esta ampliación, ¿no? Sí, ampliamos la imputación teniendo en cuenta que tenemos nuevos elementos en la carpeta fiscal, varias declaraciones de tribunales, de varias personas que estuvieron presentes en los momentos que el señor Ramón González Daer realizaba las llamadas, inclusive a lugares de trabajo de la víctima, prácticamente con lenguaje sencillo, aprestándole con la denuncia judicial para que él mismo le pague unos cheques que ya estaban mentidos y el señor manifiesta que ya había abonado, ¿verdad? Ese es el hecho concreto por el cual se amplió la imputación. Hay que resaltar que el viernes la defensa del señor Ramón González Daer presentó una recusación en mi contra. También varios incidencias que han planteado en el marco de la causa ya dan casi 10 incidentes en menos de dos meses que va planteando la defensa. Y por parte del Ministerio Público hemos solicitado que se aplique el poder de disciplina y se aplique también la acordada en cuanto a la cantidad de dilaciones que se están presentando en el expediente. Ahora el Ministerio Público va a contestar en todos los incidentes, pero existe una acordada por la cual la Corte misma exige a los jueces que en el caso de presentarse más de tres incidentes de dilaciones en el proceso se aplique a las partes. En este caso, entonces, digamos, para hacerlo un poquito más sencillo, doctora, para que vayamos entendiendo todos, ¿el Ministerio Público va a solicitar o ya solicitó en este caso que sea sancionado el abogado defensor, ¿no? Ya es la segunda oportunidad que he solicitado lo mismo. He solicitado en una audiencia de reposición cuando se habían violado supuestamente las medidas de arresto que pesaban sobre el señor González Daer. Hemos solicitado o se aplique a la disciplina en cuanto a esta acordada en la audiencia de reposición, lo cual no se han pronunciado sobre el hecho y en este momento hay tres incidentes que se presentaron la semana pasada también lo he solicitado en sus pies ya por el caso. Bueno, y en este caso, ¿quién es el juez o la jueza, tengo entendido que es jueza la que tiene a cargo la causa, doctora? La juez Jennifer Yfrán, si bien es cierto, ella remitió los antecedentes al Tribunal de Apelaciones teniendo en cuenta que los planteamientos eran reposición con apelación al suicidio. Ella rechaza la reposición y remita los antecedentes a la Cámara con el mismo sexista sobre él. Bueno, entonces, ¿el expediente está actualmente en la Cámara de Apelaciones, doctora? Sí, exactamente. Actualmente debe estar en la Cámara de Apelaciones, pero el planteamiento fue presentado ante la juez de primera instancia, Jennifer Yfrán. Bueno, y respecto a este pedido de arresto domiciliario que ustedes solicitaron para presentar, o bueno, al momento de presentar la ampliación de la imputación, todavía no se hizo la audiencia de imposición, ¿no, doctora? No se ha podido realizar justamente a raíz de los incidentes planteados por la defensa. De su nueva recusación en este caso, ¿verdad? ¿Cómo? De su nueva recusación en este caso. La recusación la planteó el viernes. Los incidentes lo planteó antes de la recusación. Ah, hay otros incidentes, entonces. Bueno, y en este caso, o sea, ¿qué dijo la jueza al momento que usted planteó que se realice la sanción a la defensa, pero finalmente esto no ocurre? O sea, ¿qué fundamentó o qué argumento dio la jueza? La jueza todavía no aplicó la jurada solicitada por el Ministerio Público. Ah, pero ¿ella pudo haberlo hecho ya, doctora, o todavía no? Claro, es la segunda, repito, es la segunda oportunidad que el Ministerio Público solicita. Claro, y llama nomás un poco la atención, digo, doctora, ya como vos no comentabas, es la segunda vez que ustedes piden la sanción, pero la magistrada básicamente hace caso omiso, entonces. Yo no sé cuál es su criterio para resolver. A lo mejor espera que vuelva el expediente de Cámara, pero por lo menos por parte del Ministerio Público ya fue planteado formalmente en dos oportunidades el pedido de sanción correspondiente, teniendo en cuenta que se dan justamente los elementos suficientes, ya que la acordada dice claramente que hay más de tres incidentes planteados por la parte que hayan sido perdidos por la misma en la aplicación de la acordada. Entonces, en base a eso, a ver qué solicitamos. Ahora, el motivo o el criterio que el juzgado tenga para resolver o no, no puedo decir, porque no se ha expresado siquiera sobre ello. Claro, claro. Bueno, doctora, entonces, para recapitular un poquitito, lo que está pendiente, entonces, es la recusación que presentaron en tu contra y también la apelación subsidiaria que está en la Cámara de Apelaciones, ¿verdad? Sí, así mismo. ¿Y eso aproximadamente, podemos decir que se podía dar ya esta semana la resolución sobre estas dos cuestiones, doctora, o ya no podemos hacer una estimación al menos? Escucho muy bajo. Si hablamos en plazos concretos, ¿esto se podría resolver esta semana, cree usted, fiscal? Sí, yo, por lo menos por parte del Ministerio Público, siento que el Ministerio Público resuelve las recusaciones de manera inmediata. Ahora, el criterio del Tribunal de Apelaciones ya queda totalmente a cargo de eso. En un incidente, a lo mejor puede resolver esta semana como también la otra semana. Generalmente, el Tribunal de Apelaciones de Central resuelve rápidamente los incidentes. Y en este caso, la recusación en tu contra, doctora, ¿podemos decir que podría resolverse ya esta semana por parte de la Fiscalía General? Sí, el fiscal adjunto es el encogado de resolver las recusaciones y generalmente lo resuelve en la semana. Bueno, y en este caso, me imagino que la fundamentación, digamos, no es muy elocuento, muy sustancial, ¿no? ¿O qué decía esa recusación? Si es que tuviste acceso a ella, obviamente, doctora. Sí, claro, tuve acceso a ella y por supuesto tengo que contestar la recusación. Es generalmente lo mismo que planteo en todas las partes al momento de recusar a una agente fiscal. Es más evidente que lo que se busca es apartar a la agente fiscal de la TANSA tratando de dilatar el proceso penal, ¿verdad? O evitar cualquier tipo de incidación en la causa. Sí. Bueno. ¿Vos sabés que a mí me llama un poquitito la atención? Fiscal, concretamente en esta ampliación de la imputación, ¿qué nuevo hecho usted, de hecho, habló, que explicó que es en base a declaración testimonial de personas que llegaron a presenciar estos llamados? ¿Pero se trataría de nuevas víctimas? ¿O cuál es el hecho nuevo? Estamos hablando de la misma causa. Sí. Como habíamos manifestado en un principio. Sí, así mismo. Como habíamos manifestado en un principio, nosotros investigamos varios hechos punibles. Sí. Solamente que de acuerdo a cómo se dan los elementos concretos en la investigación, vamos presentando lo que corresponde en cuanto a imputación. Primero fue imputado por denuncia falsa, y luego se amplía la imputación por el hecho punible de extorsión. En este caso, ya. Donde la misma víctima es salvadora. Este es el nuevo dato, entonces, la figura de la extorsión sería, entonces, el nuevo elemento. Para puntualizar nomás, doctora, y corroborar, el abogado para quien usted pidió las sanciones es el doctor Mario Luis Echevaudo, ¿no? Desde ya que el señor tiene varios abogados, creo, siempre, no recuerdo los nombres, pero son varios abogados. La sanción también se aplica, no solamente al abogado, sino que él también se puede aplicar al imputado. Claro, claro, claro. Bueno. Bueno, fiscal, nos quedó bastante claro y le reiteramos nuestro agradecimiento por su amabilidad. Vamos a estar atentos a ver si en realidad esta semana se define todo esto, porque recordemos, Lucas, que hace dos meses que el doctor Mario Luis Eche representa prácticamente al señor Ramón González, y a partir de ahí habla de 10 incidentes aproximadamente. Sí. Muchísimo. Es mucho, son 10 incidentes. Realmente es mucho. Muchísimas gracias, fiscal. Que tenga usted buena tarde. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Te informó PBS Radio TV Digital. Gracias.